¡Lucharán a dos de tres caídas por la democracia sin límite de tiempo! Podremos tener un diálogo civilizado o acabaremos a los chingadazos. Nada de esto y más en tu nuevo podcast favorito. Esto es... Punto Medio. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, bandita! Bienvenidos, querido público inteligente y conocedor. Bienvenidos sean todos, todas y todes una vez más a su nuevo podcast favorito. Esto es Punto Medio. En ya nuestra segunda temporada, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias por hacernos parte de su semana. Sobrevivimos, es buen síntoma, ¿no? Segunda temporada, sí. Bueno, eso lo digo a nivel de emprendedurismo. El 97% de los emprendimientos regularmente no pasan del año. El 97% de los emprendedurismo. El 97% de los emprendedurismo. Y luego, después, creo que cinco años, también muere todavía otra parte. Ahí vamos, ahí vamos. Y eso no lo hubiéramos logrado definitivamente sin ustedes, querido público inteligente y conocedor. Muchísimas gracias. No, pero yo tengo toda la vida. Aquí, bueno, aquí me van a estar escuchando todos los lunes como conferencia mañana. Exactamente. Hasta que los convenza y hasta que les lave el cerebro y los vuelva parte de su ejército de combativos. Ese es, pues ya que agarró los micrófonos de una vez lo presento. Él es el buen Pepe Combativo, el chulo de Santa Mónica. Mi carnal, mi compañero de batallas. Mi carnal, les vamos a hacer una revolución cultural. Anda muy desatado el mundo. Anda muy progre el mundo, ¿no? Anda muy progre el mundo. Esto es unos cinturonazos de conservadurismo. Un poquito más. Vamos a serenarnos. Hay que serenarnos para poder vivir en democracia a la bandita, que es la finalidad del podcast. Pero bueno, ese fue Pepe Combativo. Yo, como cada semana, soy Yukio Leiva. Con mucho gusto de saludarlos una vez más. Y, pues, antes de empezar de lleno con el tema, yo quiero dar una pequeña advertencia. Vamos a tocar un tema un poquito, pues, medio pesado, medio duro de tocar. Voy a tratar de no clavarnos tanto en los ámbitos más escabrosos del asunto, porque son temas pesados. Y solo quiero dar una advertencia para todos aquellos de nuestro querido público inteligente y conocedor que estos temas les sean un poco pesados, que no los puedan tolerar tanto. Hoy se va a hablar un poquito de temas acerca de pedofilia, de tráfico de menores y cosas así que desafortunadamente conllevan el tema del día del que vamos a hablar. Porque hoy vamos a hablar de un asunto que está medio calentito ahorita en medios y en las redes. No con un enfoque tan amarillista. Exacto. Sí, sí, nada más. No nos vamos a clavar mucho. Y solo quiero dar una advertencia de que esos temas rodean al personaje del que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Que es precisamente este cabrón, hijo de su chingada madre, pinche enfermo mental, Jeffrey Epstein, ¿no? Y vamos a hablar de él el día de hoy precisamente porque hace poquitos días empezó a circular en medios y fue trending topic, su nombre de nuevo, porque se dieron a la luz algunos documentos en los que se mencionan a varias personalidades, ¿no? A varios personajes famosos. Entonces, el mundo del espectáculo y el mundo en general se volvió loco. No, se abrió el expediente de su juicio. No sé si estaba clasificado. Estaba clasificado y a raíz de que el juicio de su compañera de crimen, Ghislaine Maxwell, el juicio continúa y es por el juicio de ella por el que se han desclasificado los documentos que formaron parte del juicio de Jeffrey Epstein, porque está continuando el juicio de esta chica y por eso es que se desclasifican los documentos, ¿no? Entonces, fue todo un incendio en los medios porque muchos nombres aparecieron en esa lista, pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que significa y realmente qué es lo que está pasando con esa lista, ¿no? Entonces, para darles un poquito de contexto, no sé si lo han escuchado. Yo creo que sí, ¿no? Porque fue trending topic y creo que ya lleva varios años este asunto en la discusión pública a raíz de que salieron las alegaciones contra él y después se confirmaron y se le dictó sentencia. Bueno, pues Jeffrey Epstein fue un megamagnate financiero, pero más conocido por ser un filantropo. Pero yo diría que más que un filantropo. Bueno, y después por pederasta, ¿no? Ajá, por ser un pederasta, ¿no? Bueno, ya de eso fue un escándalo. Federasta y líder de un círculo de tráfico de menores, ¿no? Que la historia de Jeffrey Epstein empieza desde los años 60. Él viene de la clase... Él no es de dinero. Él llegó a amasar una enorme fortuna, pero no viene de dinero. De hecho, sus orígenes son medio humildes, ¿no? Viene de la clase media. Su mamá era maestra, su papá era jardinero, ¿no? Entonces, él... Pero narra la biografía de ahí, de él, que desde joven fue muy brillante. Así es, así es. Profundamente brillante. Siempre fue muy brillante y siempre fue... Telelectualmente hablando. Así es, muy brillante. No, moralmente hablando. No, moralmente es otro pedo, ¿no? Pero sí, intelectualmente hablando tienes toda la razón. A pesar de venir de... Bueno, no a pesar. O sea, él se destacó por eso, ¿no? Que su familia era de clase media y él muy brillante y también muy ambicioso, ¿no? Siempre se veía que de joven tenía ganas de sobresalir y de ser más allá de lo que sus papás le habían ofrecido, ¿no? Común en la comunidad judía. Convives en la sinagoga con mucho magnate, ¿no? Mucho rico. Ajá. Entonces eso te inspira, ¿no? Quieres pertenecer también a ese... Digo, porque también hay judíos de clase media, pobres y todo, ¿no? Pero al final siempre van a converger en las sinagogas donde tú sabes que la comunidad judía da mucha gente rica. Así es. O sea, sí, 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 pues sí, son famosos por ello, ¿no? Entonces, de esta manera, creo que tienes toda la razón. Ese espíritu que también lo motivó a salir adelante, ¿no? Porque era judío practicante también. Sí. Y entonces, por hacer desde el destino y por su habilidad, tanto por sus aspiraciones, por su motivación, por toda ese hambre que tenía de crecer y su capacidad intelectual y sobre todo con los números de los profesores del destino, se encuentra la profesión perfecta, ¿no? Se involucra en el mundo de la banca, ¿no? Se vuelve banquero. Financiero. Financiero, así es. Tuvo unos pequeños, unos pininos ahí, trató de enseñar en matemáticas y física. Y desde ahí empezó su mala reputación, ¿no? Y también renunció a la universidad, ¿no? No recuerdo qué carrera, ¿recordarás? No recuerdo la carrera, pero sí, renunció a la universidad. Y aún así obtuvo... Se le hacía de muy bajo nivel a él, yo vi. Ajá. Que renunció porque... Pues era megalómano. Era megalómano, absolutamente, ¿no? Y también, precisamente porque gracias a su carisma, tiene buenos contactos y buenos amigos que le consiguen una chambita en una escuela muy prestigiada, ¿no? El Colegio Dalton, donde trata de ejercer como profesor, ¿no? Como maestro, aún así sin tener las credenciales necesarias, a través de sus influencias, con sus amigos, que ya empezaba a amasar influencias por este carisma tan especial que tenía. Consigue... Habilidades sociales. Exactamente. Bueno, ahí sí le vamos a poner un punto a Epstein, ¿eh? Qué bruto con el tema de las habilidades. Creció a un nivel de redes de contacto. Yo no le pondría ningún punto y se voy, pero bueno, reconocerle que sí tenía habilidades sociales y gracias a eso, pues te digo, consiguió una pequeña chambita de profesor de matemáticas en el Colegio Dalton y desde ahí empieza ya a seguirle un poco su reputación, ¿no? Desde ese entonces hubo un poquito escándalos en los que se... Se le encontró varias veces conviviendo con sus alumnos, incluso bebiendo con ellos en fiestas y siendo un poco inapropiado con las chicas en especial, ¿no? Con sus alumnas, ¿no? Entonces, de ahí empezó un poquito la controversia. Ahí tiene ya rasgos de que era un hombre brillante, pero frustrado en el tema de las mujeres, ¿no? En materia de seductor y realmente era un tipo feo, ¿eh? O sea, mal vestido. Porque sí andaba en el mero, mero jet set del mundo y en la mayor élite, pero muy fodongo, muy feo, ¿eh? Me parecía... no me parece un tipo atractivo. No reflejaba la imagen del multimillonario alfa male, ¿no? O sea, el macho alfa que no reflejaba para nada esa imagen. Muy fodongo y muy fracasado, ¿no? O sea, un tipo que se va frustrando desde las épocas en que es maestro y va a galantear y lo rechazan. Y ya desde ese tipo, desde ese tiempo, tiene una pésima reputación. Sí, y también habla también de su... Es decir, que toda la vida se la llevó y ya terminó siendo un violador. Y también habla de su gusto por las chicas más jóvenes que él, ¿no? Él siendo el profesor y yendo a este tipo de fiestas y conviviendo con gente, obviamente, mucho más joven que él, ¿no? Entonces, de ahí empieza a demostrar un poquito su preferencia por las jovencitas, ¿no? Y bueno, desde ahí empieza a preceder su reputación, ¿no? Desde temprana edad, pero también precisamente gracias a esas habilidades sociales lo despiden de la escuela por bajo rendimiento, checan su rendimiento y ven que, pues no, el güey maestro no es, ¿no? El güey nada más va a divertirse con los alumnos, ¿no? Básicamente es una época en su vida en la que se la pasa como otro adolescente más, como parte del campus, como parte de los alumnos. El alumnado va con ellos a pedas y se trata de ligar a sus alumnas y el pedo, ¿no? Entonces lo corren de la escuela, pero afortunadamente... Le valió madre, era un valemadre. Le valía madre el mundo. Un sociópata desde... Porque también yo creo que se empieza a dar cuenta que las habilidades sociales que tiene le permite acceder a cosas, ¿no? Le permite empezar a rodarse de gente importante y de gente con palancas. Tan es así que logra entrar dentro del mundo de las finanzas, aún así sin realmente tener... Donde también parece que impresionó, ¿no? También impresionó. Llegó a manejar fortunas de millonarios. Y rápidamente se hace de una reputación... Por patrimonio. Exactamente. Rápidamente se hace una reputación de una persona, de una gente que sabe de finanzas muy, súper genio para eso, de inversiones. Y sí, empieza a amasar una cartera grande de clientes que le confían sus finanzas, ¿no? Precisamente por eso. Y de ahí empieza también a amasar una red de palancas y una red de personas que lo ayudarían a seguir desarrollando todo lo que está detrás de todo eso, ¿no? Entonces, sí, desarrolla esa imagen de un hombre, de un genio de las finanzas y de un filántrofo también. Y después se vuelve un gran inversor, yo creo, por la propia red de contactos. Cuando tú tienes una red de contactos tan sofisticadas que te dan información secreta de futuro. Claro, imagínate toda la información. Para la información tan avanzada o proyectos concretos o investigaciones secretas de Estados, en Estados Unidos, de armas, de todas estas tecnologías secretas, tú sabes. Entonces, cuando tú accedes a ese tipo de secretos y todo, pues te vuelves un gran inversor, ¿no? Tal empresa, el güey la maneja bien cabrón y traen tal proyecto. Sí, la cantidad de secretos que... Muchas veces la red de contactos llega a ser tan importante en las inversiones que puede ser más importante hasta que el análisis fundamental. Sí, no, no, definitivamente no se codeaba con, ahora sí que con la realeza, ¿no? Con los hombres más poderosos y más ricos del mundo, ¿no? Entonces, sí, empieza a amasar una red de contactos que empiezan a empoderarlo, que empiezan a darle esta imagen de eso, ¿no? Del súper genio. Me gustaría agregar algo. Sí, adelante. Este, que ya, yo creo que por ese tiempo yo ya tenía la mente torcida este hombre. O sea, por ahí en parte de la información que hay de él yo encontré seria, ¿no? Traigo pura información seria porque hay que ver lo que platiqué en el capítulo de Israel y Palestina, que cubrir a la élite judía, al Estado de Israel es muy complicado porque son los dueños de la prensa mundial, tienen aparatos propagandísticos enormes, ¿sí? Entonces, este, toda la información es, por ejemplo, aquí alrededor de Einstein hay muchísimas fake news, así. Hay muchísima desinformación, hay muchísimas teorías conspiratorias. Sí, 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 fui muy selectivo con la información, para, esto lo digo, fíjense nada más esto, por ejemplo, hay información que dice que él se sentía el Gengis Khan del siglo XXI, que quería inundar el acervo genético humano con su ADN embarazando artificialmente a decenas de mujeres en su rancho de Nuevo México. Si me añadieron, voy a dejar litros de semen para que inseminen, violar niños, o sea, está, se sentía Gengis Khan. Claro, sí, 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 te hablaba de un... Quien no sepa sabe que Gengis Khan... Que sucas a nosotros, tal vez debemos... Podemos tener genes de Gengis Khan, ¿no? En el tiempo del imperialismo mongol, que fue, pues, hace muy antiguo tiempo. Ay, fíjate que nunca he... Tengo información muy superficial, voy a checar los tiempos del imperialismo mongol. Nunca he estudiado esta parte y ahora que lo pienso debo hacerlo. Pero en tiempos del imperialismo mongol, pues, Gengis Khan conquistó parte de Europa, del Medio Oriente, la Persia, que, pues, son el centro de la civilización hasta este tiempo, ¿no? Yo creo. Bueno, ahora también Estados Unidos, pero en general ha sido la mayor parte de la historia el centro, la civilización, el Mediterráneo, el Medio Oriente y demás. Y entonces, pues, no sé, violaba a mujeres, las robaba a todas. Eso era un imperio donde iban... Pero él, particularmente, Gengis Khan, no sé qué tema... También tenía ese como trauma de querer esparcir su semilla. Su semilla. Y bueno, al punto tal que la cantidad de hijos que tuvo fue innumerable y que una gran parte de la humanidad tiene genes de Gengis Khan, para quien no sepa el dato, ¿no? Él es el verdadero Todas Mías, cabrón. Sí, no, no, no. De la historia. Sí, de la historia, ¿no? El mero mero, ¿no? Sí, no, estaba cabrón. Este, entonces, bueno, Epstein... Tenía sus mismos complejos, ¿no? Se sentía el Gengis Khan del siglo XXI, fíjate, ya para empezar. Sí, claro, pues es natural, ¿no? O sea, todo mundo lo considera un genio. Empieza a amasar una fortuna inmensa. Empieza a codearse y a rodearse de todas estas personas influyentes en el mundo entero, en la política y en la economía del mundo entero. Ah, perdón. Y que quería que congelaran su cabeza y su pene al morir. Como Walt Pinches Disney, ¿no? Pero entonces, sí, o sea, y obviamente, pues todo eso que hasta ese momento había amasado, porque cabe aclarar que él empieza en el mundo de las finanzas en los ochentas, pero rápidamente crece, ¿no? Me parece que para ir al ochenta y ocho ya tenía su propia firma y ya estaba manejando clientes que es famoso porque él no aceptaba clientes que no valieran arriba de un millón de dólares, ¿no? Era así como, no, yo no, no, o sea... Ni te dirijo la palabra. Ni te dirijo la palabra. Ahora tienes que cumplir este estándar para que... Entonces, se hace muy famosa a raíz de eso, porque también era bueno manejando sus negocios, ¿no? Y manejando los negocios de todos sus clientes. Entonces, se hace de una megafortuna y de esta fama, aparte se hace fama de filántrofo, ¿no? Empieza también, filántropo, perdón, empieza también a invertir en caridad y empieza a dar mucho a la caridad. Entonces, se hace una imagen muy... ¿Sabes qué tipo de filantropía? A ver, bueno, ahorita lo... Sí, habría que buscarlo. Ahorita lo checo ya, sí. Yo sé que, no sé exactamente cuáles, pero sí sé que se hizo famoso por eso, ¿no? Y empezó a acodearse con grandes dirigentes del mundo y con la gente más rica del planeta. Y por años le fue bastante bien, ¿no? Empezó a crear su imagen y su fortuna en los ochentas y famosamente durante toda la década de los noventas y hasta el día que se le enjuició. Amigo de muchos, muchos famosos en especial, uno de los que más sobresale es Trump, ¿no? Eran como compañeros de peda en aquellos entonces, ¿no? En los noventa eran como que se iban todos los días de peda, ¿no? Sí, Trump dice que me encanta Epstein, le gustan las mujeres bellas igual que a mí. Y por ejemplo, por ahí todavía hay un videíto, no sé si lo has visto, ¿no? De ellos bien jóvenes en los noventas que están checando a las... Ah, sí, que están bailando. Y están viendo a las chavas, ¿no? El material. Ah, sí, están checando el material. Están guachando el mate en el antro, en una party. Sí, figuras así de importantes en el... Y con Clinton también se llevaba de perro. También se llevaba... Eso es otro de los que ha salido embarrado, ¿no? Pero totalmente, para continuar rápido con el resumen de quién es Epstein, ese era Epstein. Y luego en todo el castillo se le cae, se le cae el cantón en el 2008 cuando lo acusan y lo sentencian por... Bueno, no lo sentencian, él se declara culpable, ¿no? O sea, esta investigación empieza en el 2005 cuando una chica de 14 años reporta que había sido llevada a casa de Epstein en su isla para darle un masaje desnuda. Masaje, lo digo entre comillas, porque de ahí empieza este círculo vicioso y este imperio de tratas. Con ese tipo de manipulaciones, ¿no? Ella narra que le ofrecieron ir a darle un masaje al señor Epstein por 300 dólares, ¿no? Y cuando llegó ahí le pidieron que se desnudara y pues el masaje... Primero fue un masaje y luego la fueron volviendo... Volvió a ir y volvió a ir hasta que ya cayó en una relación sexual, ¿no? Y este comportamiento se repitió con varias chicas de la isla, ¿no? Las reclutaban ellas mismas, ¿no? La compañera de crimen y la... En aquel entonces novia y mejor amiga de Epstein, que es Ghislaine Maxwell, que también ha sido enjuiciada como su cómplice. Ella era la que se encargaba de reclutar chicas para que satisfajeran a Epstein, ¿no? Bueno, ahí me gustaría hacer un paréntesis antes de que sigas con tu narrativa. Ajá. Chequen ahí esos datos de... ¿Cómo dices que se llama? Maxwell, ¿qué? No, Ghislaine Maxwell. Ghislaine. Ghislaine es el nombre de la chica. Bueno, Ghislaine Maxwell es hija de Robert Maxwell. Maxwell, dueño del Miro en Gran Bretaña y de una cadena amplia de prensa. ¿Sí? Les platicaba yo que Israel tiene un aparato propagandístico muy grande en medios de comunicación para garantizar... Bueno, es que hay que ver que Israel nació... Fue un estado que nació en el ambiente más hostil. Al otro día de que declara su independencia le declara la guerra a todo el mundo árabe y está rodeado de siete estados árabes enemigos. ¿Quieren profundizar un poquito más en el asunto? ¿Van a ver nuestro episodio de la palestina contra Israel? Entonces, es orillo a que Israel pues tuviera que usar para lograr su supervivencia aparte de desarrollar una industria de guerra muy sofisticada pues que también hicieran las más grandes argusias de inteligencia para lograr garantizar... Porque ya en el terreno de la guerra y ustedes lo acaban de ver en la invasión en Gaza de atrocidades que cometió Israel que está cometiendo bombardear hospitales una verdadera locura atroz. Un genocidio... Es un genocidio. Es un genocidio a todas luces. Un exterminio de palestinos. Sí. Sí. Claro, para eso usan un aparato propagandístico para que haya tontitos. Por ejemplo, Xochitl que sale a decir pues es que Israel tiene derecho a defenderse. Es que no se está defendiendo, se está exterminando. Se está exterminando, sí. Defenderse, pues ya... Y son muchos los que apoyan más paréntesis. Bueno, Xochitl a nivel internacional son muchos de los que salieron a decir su tarugada de... Si se quisiera defender Israel pues ya le mejor se vieran... O sea, debería enfrentarse en una guerra abierta con Irán ya que barre a los pobres palestinos. Sí, ¿no? Sí, pero sí. Entonces, este... Usan aparatos propagandísticos. Bueno, ¿y todo a qué va? Para que veamos... Bueno, Robert Maxwell era dueño de Mirror, del Daily Mirror en Gran Bretaña de primer orden. de prensa israelí y de prensa en todas las partes del mundo y era espía del Mossad y operaba para Israel. Dirigía la información siempre. Bueno, pues la típica prostitución, ¿no? De la comunicación. Robert Maxwell era muy millonario vendiendo, vendiendo, este... direccionando información, ¿no? y espía del Mossad. Su hija... Así es. Novia de Jeffrey. mejor amiga y algunos dicen que alma gemela. para que vean... Sí, porque de hecho hay un documental muy interesante, bandita, chequenlo este Netflix, se llama Filthy Rich, que es precisamente... Creo que de Robert Maxwell también hay película, ¿eh? Precisamente acerca... Este documental que yo digo es acerca de precisamente de Jeffrey Epstein y sí, no solo era su novia, sino que algunos dicen que su alma gemela, ¿no? Que eran tan compatibles que eran la misma persona y que por eso se llevaban tan bien, Pues eran criminalazos para comenzar, Exactamente, entonces por eso también ella... Muy parecidos. También parecidos en los gustos porque también ella es acusada de participar en los actos sexuales, no en todos, pero también ella le entraba, ¿no? Entonces... Y la mente pervertida de los monstruos que se juntan, Sí, Epstein era el de las ferias y el de los contactos y ella era la que hacía... Era la logística detrás de todo este círculo de tratas, ¿no? Y reclutaban muchachas y era como una... Lo que le llaman un ponzi skin, como una pirámide de negocios donde reclutaban a una y luego le decían... Sí, pues lo lógico Si traes a dos más, te doy... Ajá, y exactamente, entonces abusaban obviamente de chicas en condiciones de pobreza, en condiciones de baja educación... que en México se conoce. Exactamente. Nada más aquí la diferencia es que Sergio Andrade... Aquí la promesa era que iban a ser estrellas, ¿no? Aquí la promesa pero igual también parece que Maxwell también... La diferencia es que Sergio Andrade no invitó... O sea, no operaba para ningún gobierno ni tenía... ¿Sí me explico? Entonces no hizo un... Vamos, más allá de que sí hizo su... No sé, su harén. Su harén, ajá. Podría ser. Pero no invitaba a políticos y esta parte. Claro. No dio el siguiente paso para hacer todo un club. Exactamente. No tenía la visión de negocios que tenía Epstein, tal vez, no siendo alguien de que... Sí, claro. ...metido en las finanzas aparte de... Sacarle provecho a su perversión... Y aparte pues no tenía el respaldo que tenía Epstein tenía el respaldo de un Estado. Sí, sí, sí. Era claramente... Claramente... Bueno, eso también hay que ver por lo que expliqué que claramente era una espía de Israel. Sí, sí, sí. Epstein era espía de Israel. Ahorita me encantaría que desarrollaras ese punto porque creo que es de las cosas que menos se menciona. Se menciona mucho la parte escandalosa, ¿no? Los nombres de la farántula con los que se ha estado... Pero creo que esa parte me interesa mucho que desarrolles un poquito más pero nada más déjame terminar la crónica, ¿no? Entonces así es como surge y como empiezan a crear este círculo de tratas, ¿no? Entonces se empiezan a reclutar chicas así como ya les dije, mientras más pobres mejor. Empiezan a hacer este círculo. Entonces... Bueno, ahí hay otro punto que también valdría que a mí me llamó mucha atención qué manera de aprovecharse de los pobres. Absolutamente. Y eso es algo que yo he visto. Hay casos muy similares. No sé si conozcas el... Yo cuando estaba haciendo... Sergio Andrade y ellas también. Hay muchos. Y sobre todo se da entre las clases más altas y la gente de más dinero, ¿no? Es los que abusan de la gente más empobrecida, ¿no? Hay otro caso muy similar que luego, a ver si tú lo checas, pero también es otro pinche pervertido de primera, John McAfee, el creador del... Que se iba a Guatemala. A Belice, ¿no? Y aparte, a él lo agarraron por otras cosas. A él lo agarraron por fraude fiscal, ¿no? Pero ya después destapando la investigación también era partícipe de este tipo de pedos, ¿no? También era pederasta y el pedo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada más como paréntesis, se da entre la clase más pobre ese tipo de insanias, ¿no? Entonces, total, así empieza este movimiento y en el 2005 surge una primera denuncia, ¿no? De abuso sexual hacia Epstein, lo que desata una investigación de cerca de dos años, ¿no? Entonces, en el 2008 lo arrestan y se le acusa de abuso sexual, ¿no? A lo que él se declara culpable. Se declara culpable de solicitar prostitución y de solicitar prostitución a una menor de edad. Llega a un acuerdo con la corte, obviamente, con todas sus palancotas del mundo. Las sentencias son de 18 meses y de la manera... Fue muy polémico, ¿no? El mundo enardeció. Las víctimas se sintieron totalmente falladas por el sistema, ¿no? Porque la la condena que se le da es de 18 meses muy, muy bajita, muy leve, muy blanda para todo de lo que se le estaba acusando. 18 meses y registrarse como un sex offender, Como un agresor sexual, ¿no? Pero durante esos 18 meses su estancia en la prisión fue maravillosa, ¿no? Es conocido que le dejaban las puertas abiertas, le dejaban salir a trabajar, tenía tiempo de ir a sus casas y hacer sus cosas, hacer sus visitas. Vivía como rey, ¿no? Totalmente en impunidad porque después en la investigación salió que él mismo daba fondos a la prisión, ¿no? Él contribuía a la prisión desde hace muchos años, ¿no? Entonces, con esas palancotas pues tuvo la fortuna de vivir como rey esos 18 meses, ¿no? Hasta ahí pareció que todo había acabado, que la justicia no había prevalecido, que obviamente era... Es uno de esos casos en los que son... Bueno, es que también ahí él... Y eso, mira, es que eso pasa mucho entre esos segmentos de ricos o de criminales. O sea, cuando hay un efecto en la psique humana, entre tú más influyente con más poder y poder hablamos de dinero, redes de contacto, fuerza, ¿sí? Vas creando en tu mente un sentimiento muy fuerte de impunidad, ¿sí? Y un cierto desapego a las normas sociales, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hay, por ejemplo, estudios que demuestran que los dueños de carros de lujo tienden a violar las leyes de tránsito mucho más. ¿Conoces el caso de Robert Durst? No. Otro famosillo y también ese güey hasta... Hay un documental muy bueno que se llama The Jinx. Otro güey, ese no me acuerdo realmente, era de una familia de dinero. No me acuerdo exactamente de cuál era la industria. Chiste que ese güey también tenía pedos psicológicos, ¿no? Y mató a varias personas y se... logró escabullir gracias a su dinero, ¿no? Total, no te voy... Está muy interesante, luego te paso el dato para que lo cheques. A ese güey lo estaban persiguiendo y ¿sabes cómo lo atraparon, güey? Se metió a una tienda de... a una gasolinería y se robó un sándwich, güey. Se lo robó. El güey es multimillonario, tenía como 10 mil dólares en la cartera cuando lo agarraron, güey. Se entró a una tienda y se lo robó y cuando le preguntaron ¿por qué? Dijo que porque se sentía tan poderoso con todo lo que ya se había logrado escapar que dijo, pues, o sea... Esta es la cosa más simple del mundo, ¿no? No me va a pasar nada, no soy impune, ¿no? Y así fue como lo agarraron. Entonces, sí, tienes razón, ¿no? Sí crea ese tipo de... ese nivel de egocentrismo, de ese complejo de superioridad casi de mesiánica, sí crea ese tipo de... Una sensación de que a perpetuidad va a ser muy difícil de ser castigado. Así es. Entonces, todo parece indicar que así fue, ¿no? Que triunfó la corrupción y triunfó la impunidad y te digo, fue... Fue increíble, ¿eh? O sea, realmente, ya desde entonces, pues, era escandalosa la forma en que operaba Jeffrey Epstein. Sí, sí. O sea, con un nivel de impunidad terrorífico. Tremenda, terrorífica, ¿no? Porque estás hablando de un pederasta confeso. Así es. Un pederasta confeso. Es decir... Y para que veas, ¿no? ¿Qué me dices? Hasta dónde alcanzan las influencias y el dinero, ¿no? Y todo ese poder que él manejaba le dieron una sentencia tan, tan blanda que sí enfureció mucho a la sociedad. Pero todo parecía indicar que se iba a quedar ahí, ¿no? Todo parecía indicar que había ganado la corrupción que había ganado Jeffrey Epstein, ¿no? Habla también de un tipo fuertísimo, un tipo que a pesar del escándalo mediático logra con... Cínico, ¿no? También, o sea... Sí, pero a pesar de... Es que hay que proporcionar la magnitud del poder de Epstein y del poder de quien está detrás de Epstein, que es el Estado de Israel y el Mossad. También por eso... Bueno, déjame terminar la crónica para que lleguemos precisamente a ese punto porque creo que hay muchas... No, pero yo lo que quiero decir no es decir que de poder, sino... para que a pesar del escándalo tú logres que un juez que todos los implicados en el caso, en este caso el FBI y la fiscalía estadounidense y demás tengan que aceptar bajar los brazos para darle impunidad a alguien tan poderoso. Es decir, es increíble. También cabe aclarar que no había tanto... Que una pueda dominar y torcer las... También cabe aclarar que no estaba tan abierta la cloaca, ¿no? En ese entonces, en el 2008, era estrictamente alegaciones y acusaciones en contra de Epstein por pederastía, ¿no? No se hablaba... O sea, si empezaba a haber rumores pero no se hablaba tanto de esta conexión de este círculo, de este anillo de pederastía con los nombres que se han mencionado, ¿no? Ahí era... Se destapó un poco la cloaca pero se centró mucho el juicio en Epstein, ¿no? Y por eso fue que rápidamente se le dio a carpetazo, pudo pagar y tener esta sentencia bien leve, ¿no? Pero gracias a un artículo que escribe una periodista del Miami Health que se llama Judy Brown en el que se enfoca realmente... Es una investigación periodística... En pleno éxtasis del Me Too, ¿no? Exactamente. En pleno éxtasis del Me Too en el 2018, 2019 y creo que también empoderado por el Me Too, esta periodista saca este artículo en el que... Inter creo que hubo una denuncia entre 2008 y 2018 de alguien de Florida que denunció que su hija había sido víctima de Epstein. Eso que estoy diciendo, ¿no? Ajá. Y después en el 2008, esa fue la denuncia que abrió todo, ¿no? Ajá. Esa fue la denuncia por la que... Que la elaboró bien el FBI. Ajá. Lo estuvieron espiando por bastantes... Así es, así es. Esa fue por la que se declaró culpable y esa fue por la que le dieron 18 meses. Ah, esa fue... Por esa investigación. Sí, 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 sí. Te digo, es increíble. Es probadísimo todo. La investigación estaba totalmente probada. Exacto. En el documental narran todo, no toda la investigación. Como desde que llegó... Por ahí del 2005 fue la primera vez que llegó esta chava a acusarlo y de ahí muchas unieron a la acusación. Y sí, fue toda una investigación tremenda, le comprobaron todo y aún así logró salir impune, logró salir con 18 meses de cárcel, güey. ¡Qué mamadas son esas! Bueno, ahí se nota. Obviamente hubo corrupción, ahí se nota obviamente que sus influencias tuvieron mucho que ver. Entonces, incluso él después no hace tantas apariciones públicas, pero poquito a poquito empezó a ser más y más descarado. Incluso gente que se les critica, por ejemplo, a Richard Branson se le critica mucho porque a Richard Branson se le vio asociarse con él después de eso. De la condena, ¿no? Ya decían... No, no, no. Es que ya cuando después de 2008 y con pruebas tan categóricas, ¿no? Incluso hasta Trump ya no te juntas con... Incluso hasta Trump que es un pinche cínico de mierda, hasta él supo ser inteligente y deslindarse en el 2008, cortó relaciones con Epstein, inteligentemente se apartó de él, dijo que no lo conocía, aunque hay múltiples evidencias de que eran cuates, pero bueno. Partners, sí. Eran partners. Pero entonces... Las chicas bellas. Logra vencer y sale airoso y sale triunfante Epstein de esto, ¿no? Entonces pareciera que era imparable, ¿no? Que nada iba a pasar, pero a raíz de este artículo, como bien lo mencionas, al calor del mitullo, de Brown publicó esto en el Miami Herald, que es una investigación periodística bien a fondo, ¿no? Donde minuciosamente empieza a detallar la investigación que hizo el FBI, ¿no? Entonces el caso vuelve a tomar relevancia y se vuelve a abrir el caso, ¿no? Y se vuelve a abrir el juicio. Y esta vez se le trata de imputar cargos mucho más fuertes, ¿no? Ya no solo era la pederastía y la solicitud de prostitución, ya se le empiezan a imputar cargos como el tráfico de menores, ¿no? Y es ahí donde lo condenan, ¿no? Este... Con múltiples evidencias, ¿no? Como cuando hicieron el rey de la isla, encontraron un montón de evidencias de fotografías y de videos, ¿no? De él con chicas. O sea, no había forma de negarlo. Una porquería, ¿no? Y esta vez sí logran sentenciarlo, ¿no? Y entonces se le niega la fianza, ¿no? Por el alto riesgo que tenía él de escapar, de fugarse. Y este... Por fin parece que se logra la justicia. Y salen más a raudarles a acusarlo. Sí, salen muchísimas, muchísimas más a acusarlo y por fin parece que se hace justicia. Y todo gracias al Me Too, ¿no? Porque también al calor de eso, ¿no? Y todos grandes nombres como Harvey Weinstein cayeron en ese momento y él es... Bueno, Harvey Weinstein también involucrado con Epstein. Exactamente. O sea, no solo los escándalos que le estallaron en Hollywood, sino también con Epstein y yo creo que en la pederastia, ¿no, Harvey Weinstein? No, sí, absolutamente. No ha habido acusaciones y no le entraba. ¿No crees que no le entraba? Exactamente. No siendo amigo de este puerco, pues entra de la puercada, ¿no? Y entonces, total que sí, por fin se hace justicia y que lo encarcelan al güey, ¿no? Le niegan la fianza y misteriosamente un mes después de que se le niega la fianza aparece muerto en su celda, ¿no? Ya había habido un intento de suicidio, entre comillas, y el interno que compartía la celda con él negó que él haya tratado de matarlo, pero este, estuvo medio, hubo irregularidades pues en esa ocasión y a raíz de eso... Pero está totalmente truqueado, ¿no? Ah, sí, todo truqueado. Todo que no pudo haber sido un suicidio. No, exacto, a raíz de eso, él decía, cuídenme porque me van a matar, ¿no? Después de, a raíz de ese incidente y a los 10 días es cuando lo encuentran en su celda con las sábanas y ya este... ¿Quién lo quería matar? Hay muchas irregularidades, güey, hay... Bueno, lo querían chingar de afuera. Hay muchas... todos los que tenían información... Hay mucha gente que... El hashtag a... D3F didn't kill himself, o sea, él no se mató, él no fue un suicidio, fue trending topic porque... Todo lo... Como se habló la cual, la clara que empezaron a salir nombres de gente poderosa, de gente de mucho dinero, que no les convenía que sus nombres salieran al público, ¿no? Entonces, hay mucha teoría de la conspiración que dicen que... que lo asesinaron, Que no fue un suicidio y más el hecho de que, por ejemplo... yo voy a ser más conspiranoico ahí. Ajá. Yo creo que está vivo. ¿Tú crees que está vivo? Mira, ahorita nos transformamos de... Está muy interesante esa teoría de la conspiración, pero total, que, por ejemplo, una de las... Dos de las irregularidades que se encontraron en el caso a raíz de su suicidio es una, por ejemplo, había protocolos, a raíz del primer incidente, había protocolos en los que tenía que checar cada media hora, Tenían que ir a su celda a checar que estuviera bien cada media hora y no se respetaron esos tiempos ahí. Hubo un chanchullo y no lo... Y luego, el footage, no hay... No servían las cámaras de seguridad, no hay... ¿Cómo se llama? Clips de la cámara de seguridad en el momento en el momento de que pasó. Ahí estás reforzando, totalmente. Entonces, eso es lo que pasó con Jeffrey Epstein y hay muchos que dicen que ese es la... Que fue un asesinato, que no fue un suicidio, que obviamente por todas las personas que estaban involucradas... No, no. Un megalómano no se va a matar. Así es. Ahora, ahí termina la saga de Jeffrey Epstein, pero luego continúa un poquito más hasta el día de hoy. Además, un megalómano como Epstein que tenía tanto poder. Sí. Él sabía que en cualquier momento podía salir. Qué tlasco que los tiempos cambian, que nada... No hay mal que dure 100 años. Es un tipo muy inteligente para rendirse. Sí, también hay muchos de esos análisis también que dicen que exactamente eso... Mentalmente no cuadra con un suicidio. Exacto, que no cuadra con un suicidio, que para nada cuadra con un suicidio, que porque... No, Epstein no era un hombre que... O sea, cualquier persona que tiene la autoestima alto no se mata. Que fíjate que... Y ya, si le sumas poder, influencia, además sabes que tienes posibilidades hasta el último momento. Sí, y bueno, ahí acaba la historia de Epstein, pero continúa... La saga continúa un poco hasta el día de hoy con el juicio y la condena de esta Jess Lane Maxwell, que en el 2021 se le condena a 20 años de prisión por tráfico de menores, entre otros cargos. Entonces, a raíz de eso es que se han destapado, regresando al punto, ya terminando la crónica, se han destapado todos estos documentos de la investigación de Jeffrey Epstein, donde se han mencionado a todas estas personas. Y es por eso que últimamente ha estado en boca de todos. Bueno, y más en tiempos electorales, ya sabes, le van a tener que tratar de... Por ejemplo, al primero que ya vincularon muy cercano fue a Clinton. Así es. Clinton. Pues porque Clinton es uno de los... Los Clintons son líderes del Partido Demócrata. Y ya de por sí los republicanos están muy encima de la vida personal familiar de Biden, ¿no? Con Hunter, que es un desastre, Hunter, ¿no? Sí. Es verdadero caos, el pobre de Hunter. Es todo una historia... Es todo, ¿no? Corrupto, mafioso, pervertido, drogo. Bueno, es un caso serio. Sí. Entonces ya de por sí los republicanos atacan mucho sobre la vida moral de los líderes demócratas y bueno, pues de Clinton y pues ni les digo y luego... Clinton tiene cola que le piste. Clinton tiene una fama de... No, bueno, pues desde presidente, ¿no? Desde Lewinsky. Él ya... No nos... Bueno, ya lo que sí parecería sorprendente es que también ya le gustaban las niñas, como dice por ahí el propio Epstein, ¿no? A Clinton le gustan jovencitas. Que de hecho es lo que yo quería... El punto que quería hacer es que de todos los nombres que han salido hasta el momento de esa lista, que no es una lista porque no es una lista de alguien aclarando y diciendo, acusando a nadie, ¿no? Son menciones que se han hecho en las transcripciones del juicio pasado. En realidad, de toda la bola de nombres que han surgido, que Oprah Winfrey, que Leonardo DiCaprio, que Tom Hanks, que George Lucas, que Stephen Hawking, incluso, en realidad, todo eso son especulaciones. Stephen Hawking todavía sí se le pone en una fiesta, se le ubica en una fiesta, en una orgía. Pero él es de chocolate. Pero todos los demás... Ya, ya, ya. O sea, ¿quién le va a entrar con Stephen? Ah, pues ya. Pero todos los demás que se han nombrado han sido realmente por menciones. No son acusaciones directas, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo sé que el caso de Leonardo DiCaprio fue... Se menciona el nombre porque la chava que estaba dando su testimonio comentó que un día Giseline Maxwell dijo, el señor Epstein no puede venir porque está hablando con DiCaprio. Así es porque aparecen los nombres. Son menciones... Realmente los únicos verdaderos tres implicados que sí salieron manchados y que son los que están más cerca del fuego es como ya lo mencionas Bill Clinton, obviamente Donald Trump por la historia que tenía con Epstein de ser amigos. Pero igual Donald Trump, ¿no? Que yo creo que ya no está vinculado en el tema desde 2008. Exacto, 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 pero pues bueno, son décadas desde el 90 al 2008, son 18 años, 28, casi 20 años, entonces es algo ahí en lo que se le vincula con Epstein y eran muy buenos amigos y eran parranderos igual que Clinton, también Clinton no ha sido acusado directamente. El nombre de Clinton aparece en las menciones porque bien lo mencionas porque Epstein fue el que lo mencionó, dijo a Clinton le gustan jóvenes, pero nadie ha acusado realmente a Clinton. Entonces Clinton y Trump yo sí, o sea, hay también muchos registros de que se subía mucho y que fue varias veces a la isla. 10, 15 viajes a la isla, algo así, ¿no? Que se subía. Otro que me falló mencionar, pero güey, hasta más descarado no puede ser. ¿Cómo se llamaba su avión, güey, del pinche Epstein? Lolita Express, güey, o sea, casi, casi estás anunciando, Era un pinche cínico, ¿no? Qué poca madre. Eso ya es cinesismo, ¿no? Qué güey se murió. Un descarado, güey. Paréntesis cultural, nada más que yo quiero que yo quiero que... Estoy traficando viejas y le puse Lolita Express, ¿no? Sí, no mames, güey. Yo nada más quiero aclarar eso, Paréntesis cultural, qué bueno que se murió el hijo de la chingada, ¿no? Qué bueno que... Yo no creo en el cielo del infierno, pero ojalá y se esté refundiendo y quemando en el infierno el hijo de su puta madre, ¿no? Claro, eso seguro, ¿no? Pero... Pero bueno, estaba diciendo que esos dos nombres... Yo diría que a lo mejor no está muerto, ahorita me vas a explicar tú. Nada más déjame cerrar la crónica y vamos con... Quiero que me expliques bien sus conexiones con el Mossad para que pueda la banda entender por qué también eso es importante y que a lo mejor se está dejando un poco de lado en el discurso y que sería importante tomarlo en cuenta y tu teoría de la conspiración, ¿no? Pero nada más quiero cerrar diciendo que esos de los tres nombres que están más cerca del fuego clinto a mi Trump están en la misma posición con muchas menciones, muchas ataduras, muchos lazos con Epstein, pero sin ninguna acusación directa ni pruebas ni corrobación. El que sí está más en el fuego directo es el príncipe Andrés, el Prince Andrew de la Corona Real Británica. El expresidente colombiano, Andrés Pastrana. Pero creo que él no ha sido nombrado así directo, ¿no? Por nombre. Fue más bien por descripción, ¿sí? Ah, sí, pero a él sí las chicas lo reconocen. Lo reconocen, pero no ha sido así como, por ejemplo, hay una chica que ha dicho que por eso es que se acusó al príncipe Andrés y ella lo apuntó directo. Y hay pruebas, hay fotos, y es categórico, tan categórico que pues sí llegaron a un acuerdo detrás de cámaras, no se llegó al juicio y él se retiró de sus labores como parte de la monarquía, como parte de la realeza inglesa y esto ya no ejerce. Él conserva el título, pero ya no ejerce ninguna de sus labores dentro de la monarquía británica y del título nobiliario y se fue a esconder. Hizo una entrevista en la que quedó muy mal parado hasta al grado de que la familia real se tuvo que deslindar de él y lamentar públicamente su asociación con Jeffrey Epstein. No sé si viste la entrevista en la que el güey trata de justificar. Le están poniendo la foto y dice ah, pues sí, ese sí soy yo, pero no hay manera de comprobar que la mano que le está abrazando es mía, ¿no? Entonces es así como, señor, no mames. Quedó terrible, ¿no? Que hizo un oso tremendo en los medios británicos y a raíz de ahí pues ya se deslindaron. Pero es el único realmente que ha sufrido algún tipo de consecuencia a raíz de los culpables Epstein y Maxwell que son los que fueron acusados y fueron sentenciados. Los demás son puras especulaciones, ¿no? Pero el príncipe Andrew que sí también fue acusado es el no ha, más allá de renunciar a sus labores como parte de la realeza inglesa, no ha sufrido otra consecuencia, ¿no? No ha pisado la cárcel ni ha sido condenado de nada, ¿no? Dicen que se arreglaron afuera de los juzgados y que ahí terminó la cosa, ¿no? Pero bueno, esa es la saga completa hasta ahorita de Jeffrey Epstein y esos son los tres personajes estadounidenses. Pues siempre está el riesgo de colaborar, ¿no? El famoso... Ah, claro que sí. O sea, es muy, muy famoso, ¿no? Es muy famoso. Esa figura jurídica. Hichas, ajá. De el... Bueno, el testigo colaborador, no me acuerdo exactamente el nombre jurídico. Es el whistleblower, no es la cosa. Pero bueno, se entiende claramente a qué me refiero. Pues es una figura del sistema... El informante, ¿no? Penal estadounidense. Sí, porque ahí tienes que delatar a los que están igual que tú o a los de arriba. No puedes delatar a los de abajo, pero sí a los de tu nivel o a los de arriba, ¿no? Entonces imagínate que juzgar a... Pues a alguno de abajo, a Clinton, y sacar... Sí, me explico, pues en la fiesta iban tal o tal a cambio. O sea, voy a dar información a cambio de que me den la libertad. Claro, claro. Era una cosa... Soporta fuertemente la idea de que... La élite tuvo que mover los más altos niveles de los poderes de estados para no ir a juicio, ¿no? Porque ya el riesgo entonces se ponía muy candente para toda una red de... Porque seguro que eran varios. Ah, claro, sí. Es decir, yo vi un dato que recorría el Lolita Express, fíjense nada más. 600 horas de vuelo al año. 10 vueltas al mundo al año. 10 vueltas al mundo. Imagínate, o sea, andaba tendido el Lolita llevando niñas a la isla... Muchos viejos... Al Lidus a James, ¿no? Al Lidus a James se llamaba la isla. Ahí en el Caribe, al lado de Puerto Rico. Ajá. Entonces, pues eso no... Pues ni Moskane, Epstein solo arrasara. No, no, era todo, tenía todo un mecanismo detrás, ¿no? Te digo que la... Ahora sí que la chida de la logística era Maxwell, ¿no? Y él también era el chido del business, pero la logística era Maxwell y él disfrutaba de su posición, ¿no? Y de abusar de todas estas menores, ¿no? Y este... Por eso es que también... Precisamente por eso por lo que mencionas, por todo ese poder y por todas esas nombres que seguramente están detrás, por toda esa pinche maquinaria detrás de esto, es por eso que... que la teoría de que no fue un suicidio, de que fue asesinado, pues parece que tiene cimientos fuertes, ¿no? Y parece que tiene un respaldo fuerte. Ahora tú dices que no solo no fue asesinado, sino dices que... A ver, él sigue vivo, platícame, platícame lo que estabas diciendo, ese dato. O sea, yo tengo otra... Respaldo mi hipótesis por otro lado, pero esto también me sirve para... Que no funcionaban las cámaras, que los guardias tenían que vigilar su celda cada media hora y no se cumplió con el estricto y no funcionaban. Pues ese es el típico modus operandi de un servicio de inteligencia. El típico... Y más del Mossad. O sea, y más en Nueva York, donde... En Nueva York, el Mossad tiene infiltrados... miren, Israel es el típico modus operandi de los servicios de inteligencia y más del de Israel que está muy acostumbrado a llevar operaciones en el campo. Mira, yo te lo respaldo, yo sostengo la hipótesis que está vivo. Hay... Israel en muchas ocasiones se roba personas. O sea, cuando hay enemigos del Estado de Israel, los roba. O sea, hay una famosa historia de Adolf Eichmann. No sé si has escuchado hablar de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue el segundo cabeza de los nazis. Ok. De Hitler. Cuando pierde Alemania en la Segunda Guerra Mundial alcanza a huir a Argentina. Claro, ya vas como un criminal de guerra. Entonces, bueno, obviamente huyó totalmente disfrazado con identificaciones falsas y demás. Estaba escondido. Logró escapar, burlar a la justicia internacional Adolf Eichmann. Pero fue ubicado por el Mossad. ¿Sabes? Y lo sacaron. Lo sacaron desde Buenos Aires. Órale. Fíjate, lo sacaron. Cerca de su casa le hicieron un secuestro. Ajá. un secuestro. Lo llevan de inmediato a la embajada de Israel y fíjate cómo lo sacaron en una operación muy astuta. Lo disfrazaron de este de diplomático israelí. Ajá. Ajá. Lo disfrazaron y lo emborrachan. O sea, lo hicieron que se viviera hasta poner hasta el tronco con identificaciones falsas de Israel. O sea, ya todo bien preparado. O sea, no vas improvisando. Esa es una operación que está altamente capaz y paso porque son en un segundo. Es decir, casi en el momento que lo está secuestrando ya lo está subiendo al avión. ¿Sí me explico? Porque das tiempo a que la justicia mueva y ahí se te puede ir la operación, ¿sabes? Entonces, o lo tienes que matar y no es tu objetivo. El tu objetivo era llevarlo hasta Israel para juzgarlo y para tener información del holocausto y de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo disfrazan de diplomático israelí, lo emborrachan y se van al aeropuerto a donde hayan tenido el jet logran burlar a las autoridades argentinas, caen en la trampa de que era un diplomático israelí y sale. Y esto lo digo porque el Mossad es experto en robarse gente. Es decir, no crean que no se pudieron robar. O sea, además, eso se supo y hasta el juicio. O sea, lo roban y no se sabe dónde quedó. O sea, puede ser el caso de Epstein. Mira, además te voy a decir por qué. Porque se encontró el cuerpo. O sea, se encontró el cuerpo con las sábanas atadas a su... Ah, ¿sí está el cuerpo? Sí, el cuerpo sí fue presentado. Bueno, todo se puede esperar. Ya sabes, son las declaraciones de que se encontró el cuerpo. Sí, el cuerpo ya tiene... O sea, está exhibido las pruebas. Puedo ser un doble o algo, ¿no? Sí, están exhibidas la autopsia final y todo. No estoy seguro de la autopsia final. Yo solo sé que sí se encontró... Se declara que se encontró Epstein con sábanas envueltas alrededor de su cuello. No, sí hay que ver la autopsia. Me faltó... Estaría bueno hacer esa investigación, pero... Sí, exacto. Si se presentó a la luz pública o hay documentos de la autopsia de todo esto, estaría muy interesante. Y en eso me falta checar ese lado de qué tanto se presentó. Porque al que se leer fue eso, que las declaraciones son que se encontró sin vida con sábanas alrededor de su cuello. Ya no leí más allá de la autopsia ni cómo se presentó el asunto, ¿no? Sí, sí, porque ahí, pues, si no está totalmente corroborada a través de pruebas que indiquen que sí era el cuerpo de Epstein, que ese era Epstein totalmente, su genética, este... Pues a lo mejor podría no estar muerto. O sea, porque, mira, hay que ver que si hay una ciudad en donde el Mossad puede operar una operación asombrosa es Nueva York. Por las facilidades que tiene Nueva York. todas las facilidades que tiene con tantas es que además el Mossad es muy... Mira, aquí te voy a enseñar. El Mossad cuando en el gobierno de Fox precisamente a petición de Medina Mora, de García Luna, ¿sabes quién les enseñó a ellos todo el arte de la secretaria de todo eso? El Mossad. El Mossad. O sea, entrenó el Mossad. Ellos se fueron a Israel a entrenar con el Mossad. Les vendieron tecnología hasta la... Porque Israel vende de tecnología de seguridad y tecnología bélica. Esto, una mega industria, es increíble. venden una cantidad de armas, de programas, de software, de... No, no, no. Israel es una bestia en ese sentido. Uno en Valde se ha hecho en tan poco tiempo un país tan rico. No se podía esperar otra cosa. Este... Si Iván García Luna, ellos se fueron a aprender técnicas del Mossad, de espionaje del Mossad. Y luego, ya sabes que eran vendepatrias, Fox y Calderón. Querían privatizar la seguridad. Hicieron de la seguridad un negocio para robar y para enriquecerse una élite. Es decir, permitieron, por ejemplo, que surgieran con Calderón surgieron una de compañías de seguridad privada inéditas. los ricos empezaron, abrió para hacer compañías de seguridad privada y todo mundo podía tener que montar su compañía de seguridad privada, rentar escoltas, carros, armas. Y por ahí, pues obviamente que tenían una de software espías, todo. Y empezaron a realizar actividades de inteligencia. Y fíjate, eran ellos, mandaban, por ejemplo, mandaban a exagentes de lo que era el CISEN, los mandaban a Israel y luego los traían y montaban centrales de inteligencia en los estados. Por ejemplo, Joaquín Amaro, un famoso espía mexicano, terminó montando un centro de espionaje súper profesional para este Moreno Valle en Puebla, el que se mató. Pero ellos traían tecnología de inteligencia muy sofisticada. Pero a lo que voy, el Mossad tiene una técnica para obtener información muy clásica también del Mossad y de los servicios de inteligencia, pero más clásica del Mossad que es corromper a todos los meseros de restaurantes de élite, a todos los boleros, a toda esa gente camarera. ¿Sí me explico? ¿Utilizarlos como agentes? No, como informantes. Ok. O sea, los meseros escuchan cuando va a cierto personaje y dice va aquí come Yukio, cabrón. Y nos interesa por algo saber qué chingados habla. Entonces, si llega a parar la oreja o ponen aparatos en las mesas para grabar la conversación, etcétera. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, justamente eso es lo que ya estaban haciendo cuando entró López Obrador que empezó a quitar su intento primero de corrupción. Todos esos fondos que llegaron cambiaron. Por ejemplo, en Veracruz que entró Cuitláhuac García. Yo no sé qué estás hablando porque ya no hay corrupción, güey. No, espérame, espérame. En serio. Llegó Cuitláhuac y entonces vieron que en el gobierno, la nómina del gobierno de Veracruz, todos los meseros eran aviadores. Se cobraban. Habían montado Miguel Ángel Yunes, otras que era el gobernador pan. Miren, los panistas son unos criminales. Yunes, el que se mató Moreno Valle, Cabeza de Vaca, son un peligro para el país. No, no, de veras, eh. Un verdadero peligro para mí. Me acuerdo contigo, sí. Son unos criminales, pero criminalazos, unos delincuentazos. Entonces, Miguel Ángel Yunes había metido a todos los meseros del, de todos los restaurantes importantes de Boca del Río, del puerto de Jalapa, de Coatzacoalcos, a la nómina del Estado para que le llegara y para que informaran, informaran, informaran. Bueno, así tiene, a lo que voy es que justamente son técnicas. Así tiene Nueva York, Israel. O sea, todos los boleros, meseros, presidiarios de cárceles operan para Israel. O sea, que podría haber sido muy fácil para ellos ejecutar una movida así, ¿no? Igual Egipto, igual Jordania, así. O sea, que si hubiera sido muy fácil para ellos ejecutar una movida así, ¿no? y desaparecerla. Matar a Epstein, robar. Puede también que lo haya matado el Mossad. Esa sería otra hipótesis, ¿eh? ¿Quién lo mató el Mossad? Bueno, pues es que, si Epstein iba, iba un juicio largo, en donde, te digo, Epstein iba, Epstein iba a hacer todo para salvarse. Sí, no, y como lo comentamos antes, Epstein tenía toda la información, imagínate que hubiera dicho, no, pues si todo el tiempo operé para el Estado de Israel, robé tales secretos de Estado, o sea, ¿por qué no robó Epstein? Sí, no, porque antes, como decía, los secretos que ese güey se cargó a la tumba, más allá de los nombres que pudiera asociar con su círculo de tráfico de menores y de pederastía, todo lo demás, toda la información que pudo obtener de todas esas gentes de poder, ¿no? Entonces, motivos para quebrárselo, había, y un chingo, ¿no? Y las cosas como se prestaron, pues también. lo pudo haber chingado todo mundo. Ahí sí que escoge, ¿no? La más alta, la tiras una piedra y encuentras a alguien a quien se había querido chingar a Epstein, ¿no? Y eso, más los malos manejos de la investigación, más el hecho de que, cosas flagrantes, como el hecho de que no sirvieran las cámaras. todo eso que existe en las cámaras, y eso te digo que es propiamente de la operación, o sea, eso, te apuesto que hoy sí sirven las cámaras, ¿no? No sirvieron nada más para matar a Epstein un rato, ¿no? No sirvieron media hora. Así es, entonces a mí sí me habla de que, o sea, a claras luces hubo un chanchullo ahí, Puede ser que lo hayan matado o igual y lo sacaron. Ya te expliqué, Israel es experto en robarse gente. Sí, o sea, no es la primera vez que harían una operación así de asombrosa. Sí, muerto o levantado, hubo chanchullo, ahí metieron mano para que el señor, para callarlo, ¿no? Para, porque se está para la clave, porque aparte, los tiempos son mucha coincidencia, ¿no? O sea, un mes después de que lo lo sentencian y lo encierran, le dan crack, después de haber ya un intento, ¿no? de eso, ¿no? Entonces, para mí sí, yo no me apego mucho a las teorías de la conspiración, pero eso es clarísimo no verlo, ¿no? Todo lo que está alrededor y todo lo que pinta. Pero también es altamente probable, yo creo que lo más probable es que lo hayan matado, aunque no descarto que esté vivo y que se lo haya llegado el Mossad. No, pues ahí, Israel es un paraíso de violadores. Y fíjate que aquí... Ahí está, todos los Andrés Roemer, a Camel está en el IVA. Ah, porque aquí también tenemos nuestras casas. También tenemos nuestras casas, sí, sí, también, algo que veo que se me hace, no sé cómo expresarlo, pero algo que veo, un hilo conductor que veo en todos estos casos, y yo mencionas a Camel Nassif, yo iba a mencionar a McAfee que también una... Gloria Trevi. Un destino similar, incluso el de McAfee, también, ellos lo encontraron muertos, suicidados después de que... Es que es algo muy delicado. O sea, estás hablando de güeyes, de presidentes, de ejecutivos de altísimo nivel, de inversores de... El hilo conductor que yo puedo ver ahí, güey, sí es la riqueza, güey. Esa gente que tiene muchos millones y ya entran en unos pedos de insania. No, los ricos y los más pobres también. En los más pobres, puta, tú vete a doble A, güey, no mames, cabrones, güey. Claro, no tiene el poder para chingarse 800, pero uno sí se lo chingan, dos sí se lo chingan. Sí, 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 y te digo... Si tuvieran el poder como Einstein, se chingaban 800. Eso se da mucho en los extremos sociales. Yo creo que sí. En los ricos y en los pobres. Sí, es donde se pierde totalmente el contacto con cualquier humanidad. En la clase media es muy tendiente a la norma social, a la seriedad cuadrada. Sí, tienes toda la razón y creo que es porque de alguna manera ya no importa nada en ninguno de los dos extremos, ¿no? Ya cuando de un lado ya... Sí, también en la... Te vas a pegar a la... No vale nada la vida. La vida. José Alfredo, ¿no? Sí, y en el otro extremo pues ya que te importa el mundo si todo lo puedes, ¿no? Si tu poder y tu dinero pues te da la impunidad para hacer absolutamente la depravación que se te antoje, ¿no? Pero afortunadamente hay movimientos como el Me Too y afortunadamente hay luchas sociales que pueden dar golpes como este que si bien al principio parecía que iba a ganar la impunidad y que él sí iba a salir con la suya, gracias a que existen voces alzándose y gracias a que se están fortaleciendo este tipo de movimientos, creo yo que el Me Too tuvo que ver... Es parte responsable, una gran parte responsable del por qué se pudo condenar a Epstein y por qué se pudo condenar a su compañera a Ghislaine Maxwell es precisamente porque hubo ese clamor, no hay por qué ese movimiento. Yo creo que si no hubiera habido en Me Too a lo mejor no se hubiera destapado otra vez el caso, no hubiera tomado un resurgimiento. A mí me gustaría leerte por ejemplo nada más un poquito del papá, del suegro de Jeffrey Epstein, nada más para que veas, sí, en este libro, nada más la pasta, o sea, no me voy a meter al libro, que de este también trae, este lo leí muy bien y trae un capítulo completo de Maxwell, este nada más logeado, pero nada más con la pasta, conexiones de Maxwell con el crimen organizado y demuestran cómo el Mossad se aproximó a él, judío devoto, con el fin de pedirle que trabajara para ellos. También relatan cómo el multimillonario espía, propietario del diario británico Daily Mirror y creador del software Promis, fíjate, o sea, ve qué nivel, que hoy en día es utilizado por redes terroristas incluido Al Qaeda para realizar sus transacciones financieras, o sea, son softwares muy, o sea, muy encriptados donde trafican dinero, armas, mujeres, ¿no? O sea, ven a más el nivel en donde estamos hablando, el suegro de Maxwell, el suegro de sí, que hoy en día es utilizado por redes, utilizó sus contactos con la Casa Blanca, el 10 de Downing Street, es decir, el primer ministro británico, el Kremlin, para transmitir a Israel informaciones consideradas como alto secreto, hasta que el propio Mossad consideró que Maxwell se había convertido en una amenaza, lo que incluso pudo ser la causa de su muerte, a él también lo chingó el Mossad, sí, date cuenta. Entonces, o sea, ven a más el nivel, de la personita en la que estaba, de lo que era, ¿no? Estás hablando de gente que es espía de primer índole, pederasta, inversor bursátil de alto pedo, desarrolladores de software, es una locura. Ahora, habrá que ver, estaría interesante checarle el bienestar y ver cómo pasan las cosas, suceden las cosas con ella, ¿no? Porque, pues, si Epstein, que estaba inmiscuido, ella, que es, estaba inmiscuida y es hija directa del... A ver si no también hay fallos en su custodia y a ver si no también le termina pasando lo mismo, ¿no? Ya haya que toda la hija directa del cabrón. Puede ser, pues, es la tragedia, ¿no? A veces de, cuando te metes a este tipo de sectores como la inteligencia por patriotismo o por emoción o por lo que tú quieras o por influencia y poder o por hasta glamour o por lo que sea, pues, sabes que vas a dar la vida por tu, por una idea nacional, es decir, estás entregando la vida y no sabes hasta dónde vas a llegar. Más ellos que no son propiamente espías, sino son de los que le llaman en el Mossad Sayanim, es decir, informantes. ¿Sayayim? Sayanim, informantes, porque espías, espías propiamente del servicio secreto formados en el que se dedican a hacer operaciones encubiertas son otro tipo. Ellos son reclutados, son gente de tanta influencia que son reclutados a cambio de cualquier tipo de favor paga o demás del Estado de Israel para filtrar información o etcétera, etcétera. Es todo un aparato, es muy interesante. Deberíamos aventarnos un día de estos un episodio. No, bueno, no, aquí ya estoy aventando mucho. El Mossad se mata, ¿cómo crees? Esto es loco. No, aquí me chingan, no, si no es un juego este pedo. Está bien, Donald, lo proponemos que se ve súper interesante, pero bueno. Pues mira, yo creo que es una buena conclusión, creo que hemos llegado al punto final. Esta fue la historia de Epstein. Déjame dar mis conclusiones. Te paso los micrófonos para que te des. No, a mí todavía me gustaría, yo creo, aquí en México tenemos nuestros casos, ¿eh? Ah, no, sí. Muy interesantes. Uno de los que más notorios es el que ya mencionaste, ¿no? De Gloria Trevi y el que se llama este pendejo Sergio Andrade. El que documentó Lidia Cacho, de la que es muy parecido, es muy parecido, pero igual, de mucha impunidad, mucha impunidad, es decir, al final del cabecilla sí llegó a las rejas, pero igual, bueno, el sistema mexicano mucho más manejable y corrupto, ¿no? Sí. Pero gobernadores, Mario Marín, el gober precioso y empresarios, gente de mucho poder y mucho dinero. Beto Borges. Sí, desgraciadamente la tráfica de blancas y la tráfica de menores es un problema que persiste y que parece que tiene como una hidra, uno tiene un chingo de cabezas y cortas una y salen otras tres, ¿no? Yo estaba checando el dato que en el año pasado un millón doscientos mil niños fueron traficados, ¿no? Entonces, está bien cabrón, está bien triste y está horrible esa situación, ¿no? de alguna manera a lo mejor... Los números que presentó Verastig en su película, que por cierto es horrenda, de alguna manera es cierto que esto es una... Pero por lo menos aportó datos y algo ahí de información. Y cosas como eso creo que es una pequeña victoria, ¿no? El hecho de que se haya condenado a Epstein y que se haya condenado a Maxwell, de alguna manera dentro de este panorama tan desolador es una pequeña victoria, ¿no? Es un pequeño paso en decir, bueno, vaya, se hizo justicia por algunos, ¿no? De los miles y millones de los que no se hace justicia, ¿no? Entonces, esas serían mis conclusiones. Yo creo que es bueno ver que hay avance y que aunque el problema sigue siendo mayor y que está bien cabrón y aunque el problema parezca inalcanzable una solución, es bueno ver que hay pasos y que hay cosas que, bueno, esto te digo, para mí es dentro de toda la desgracia, dentro de todo lo lúgubre que fue para mí investigar esto, el ver que por lo menos un poquito de justicia se está dando y que por lo menos las víctimas están siendo, están recibiendo justicia y se están, ¿sabes? O sea, están recibiendo la justicia que se merecen, por lo menos para mí es esperanzador ver eso. Pues es muy difícil, ¿no? La justicia en este tipo de casos. Bueno, hay quien piensa que se puede reparar con dinero o demás. Eso ya sí. Yo creo que lo más reparador para el, la víctima debe ser, pues el, o sea, el encarcelamiento. Exacto. Sí, yo creo que por lo menos eso es algo. Del victimario, porque. No, no sé cómo, no puedo, si quiere imaginarme cómo se sentirán las víctimas, pero siento que por lo menos algo, ¿no? Un poquito de cierre. Debe ser algo muy traumante. Yo vi, ya si quieres con esto cerramos. Ah, mira, te decía, yo, yo vi, este, debe ser algo muy traumático. Yo vi un testimonio, se me salió, estaba yendo lo de Epstein y me salió el asborín de una Nat Campos. No sé si tú sepas de Nat Campos que fue abusada por un tal, como un comediante ahí chafa, no sé, como de faranduleo, ¿no? Un DJ, a ver, denme un segundito. Fue abusada por Ricks en una empresa, andaban en una fiesta, ya borracha el Ricks, la lleva a su casa y le mete mano. Creo que la violó. Ok, no estaba al tanto. A mí, y me salió el testón y ya como estaba investigando me llamó mucho la atención. Debe ser algo muy terrible. Claro. Porque yo, yo lo, lo vi, este, y la verdad sí me enterneció mucho la, pues el sentimiento de Nat Campos y la, la parálisis que causa. O sea, es que realmente a mí me, me asombra mucho lo que es un ataque sexual y la reacción que pueden tener las víctimas es muy, es devastador y es traumático. sobre todo muy limitante. O sea, porque yo vi en el caso de Nat Campos, si quieres ya con esto cerramos, en el caso de Nat Campos me llamó mucho la atención, como una bola de idiotas alrededor del asunto. Esto no, esto no es serio, ¿no? O sea, porque fíjate, el tal Ricks la viola, ¿sí? Y luego Nat Campos pues queda bien lacerada y no, yo no le podía decir a mis papás y no le decía a nadie y luego fui con los managers de la empresa donde trabajaban los dos que era como una empresa de publicidad, un canal de televisión y como el tal Ricks era este el, como la estrella pues les valió madre y no hicieron nada. Yo no conozco el caso de Ricks pero conozco muchísimos casos parecidos. O sea, increíble, no hicieron nada ¿sí? Incluso pues ya me dijeron ay pues pasa güey ya olvídalo y a la chingada güey y siguieron trabajando juntos ¿sabes? Bueno, y yo decía bueno esto es como una comedia de idiotas o sea, Nat Campos ¿por qué le dijo al gerente y no fue a las autoridades o con su familia para elaborar un juicio? Y luego el tal Ricks que ya violó a alguien y sigue cínicamente trabajando y creo que él seguía atacando otras durísimo y luego estos gerentes managers no hacen nada bueno, es una locura Es una locura y desafortunadamente pero al final la víctima queda ahí nadie la ayuda ella misma está como haciendo pura tontería nadie la ayuda sufriendo entonces qué locura nadie empatiza es muy difícil una situación de estas es muy difícil traumática dolorosa y es la realidad de muchísimas muchísimas mujeres no solo en el país sino en el mundo entero por eso es que abogo por esas causas porque el caso de ella es uno de miles de millones y de muchos que no llegan ni a los medios ni siquiera son tienen notoriedad de ningún motivo no entonces de ninguna manera entonces sí desafortunado que exista es horrible es es un trauma tremendo para las mujeres y lo experimentan no solo ella millones de mujeres todos los días y bueno ya para cerrar te digo que lo vi así como que era una de locos con idiotas así el caso que todavía el tal Rix fue porque pues Nat Campos fue a denunciar bueno ya alguien le ayudó a la pobre alguien le alguien le abrió hay muchos factores que considerar y no es difícil también para ellas luego aventarse a denunciar por todo bueno mira yo te digo que vi al tal Rix yo creo que sí ahí sí quedó muy traumada Nat Campos el tal Rix es un don nadie es un pinche chango beta tembeleque no yo lo veo ha sido mi hija y lo mato a golpes ser un tembeleque que no impone nada es un miserable el tal Rix es más todos los veladores son unos miserables si quieres venir te lo digo en tu cara y si quieres me mido contigo Rix así de huevos te lo digo no ni te invitamos puto mejor en la calle no no yo sí pero se lo digo era un miserable tú ves las imágenes o sea ahí lo pueden googlear si no lo conocen pinche humito flaco tembeleque este que pinche miedo le vas a tener un pobre diablo así bueno bueno y luego el tal Rix este lo denuncian sin pruebas o sea de habladas y va y se declara culpable bueno bueno y por qué no se o sea claro pues igual otro wey porque no 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 conciencia wey es la presión mediática wey es que también era bien culón y no no se supo defender pues quién sabe esa es tu opinión bueno y bueno yo a mí me sorprende pero alrededor de estos casos yo creo que también justo podría ir por ahí mi mensaje final bueno entonces déjate paso los micrófonos escuchemos todos por favor no de chicos por favor hay que hay que ser valientes decía yo el episodio pasado que es muy importante ser fuertes tanto de físico como de espíritu pero también hay que saber de legislación y hay que defenderse hay que tener coraje ante el ante la ante el la bienaventuranza fraternidad y ante el ataque pues defensa no es decir y lo mismo para las chicas digo en este tipo de casos pues hay que sacar mucha fuerza digo estamos todos expuestos yo también las he vivido tengo los míos y también sé lo que es traumático y lacerante este pero por lo menos hay que hay que ser valientes hay que enfrentar y hay que buscar la justicia a través de la ley yo creo que si es bien importante eso porque si no todo queda como en una cadena de idiotas que no es muy penoso y o de abusadores terroríficos como Jeff Epstein que quedan impunes porque nadie dice nada es increíble si bueno muchas gracias por tus palabras por tu sermón semanal mi hermano muchas gracias a mi buen chulo combativo a mi pepe combativo de Santa Mónica muchas gracias por acompañarnos otra vez una semana más a mi nada más me queda decir que pues si esta es una realidad que es triste y que a veces es difícil llevar en la conciencia pero que luego me pongo a pensar si para mi es difícil y lo sufro solo pensarlo para todos ustedes que lo han vivido para todos ustedes que la han vivido pues no me queda más que darle toda mi empatía y pues seguir trabajando para ser un poquito mejor y ayudar en lo que más se pueda para cambiar la situación del mundo y este sistema que tanto jode a las minorías y a las personas que no son privilegiadas pero al mismo tiempo creo que de alguna manera dentro de toda la el pantano de de dolor y de podredumbre que que ha sido este caso de Jeffrey Epstein por lo menos una pequeña luz en el final del túnel es el hecho de que hayan sido convictos y el hecho de que se haya logrado un poco de justicia y espero que eso haya les haya brindado un poco de de cierre y un poco de paz a todas las víctimas eso es todo lo que yo quiero decir muchísimas gracias por acompañarnos yo como cada semana fui Yukio Leiva esto es Punto Medio su podcast favorito muchas gracias público inteligente y conocedor muchas gracias todos todos y todas y nos vemos la próxima semana hasta pronto nos hace falta un equilibrio del género para enderezar este mundo bueno y entonces no lo digo por un poco que la mujer como un tono su pasión su inteligencia su capacidad de amar mucho más así lo creo que nosotros no somos su capacidad de sacar su vida 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 su vida